Bueno, desde hoy la Municipalidad de Lima ha dicho cero ambulantes y cero estacionamiento en Mesa Redonda y también en el Mercado Central. Disposición rige desde hoy, cero comercio ambulatorio, cero comercio ambulatorio. Lo que es más, ha señalado la disposición publicada ya en el Diario Oficial del Peruano, que va a haber decomiso, va a haber inmovilización, va a haber retención de bienes, de productos y también de vehículos, porque se trata de dos cosas, cero venta ambulatoria, cero estacionamiento. Hemos estado la noche casi para terminar el día, noche casi para empezar hoy en la zona y lo que hemos visto es despliegue de seguridad para custodiar la zona. A ver, adelante. A medianoche empezó el despliegue policial por parte también de la Municipalidad de Lima. Hay que señalar que son cerca de mil agentes policiales los que se están desplazando a los diversos puntos de aquí, del centro de Lima, precisamente estas zonas que han sido mencionadas, que corresponderían al emporio comercial Mesa Redonda y el Mercado Central. Hay que señalar de que además de los mil policías que están en estos instantes desplazándose por todo este sector, también son aproximadamente 500 funcionarios entre serenazgos y fiscalizadores de la Municipalidad de Lima, en los cuales se están yendo ya a colocar las respectivas rejas en los sectores ya mencionados. Ok, bueno, vamos a ver si la medida tiene efecto. Del lado de la Municipalidad, nada que reclamar, está dentro de sus funciones. Del lado de la Municipalidad, nada que reclamar, está en el marco de sus atribuciones. Y la verdad es que al alcalde de Lima lo que hay que pedirle es eso. ¡Orden! 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 ¡Suscríbete!